Gracias, muchas gracias, buenas. Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Kambalache3. Hoy estoy aquí para recordaros que tenéis a vuestra disposición la mejor receta que podéis encontrar del roscón. Veréis, os voy a contar una pequeña historia. Se están terminando las navidades y cuando acaban las navidades, ¿qué es lo que ocurre? Que llegan los reyes magos, como lo habéis oído. Y con los reyes magos llega la tradición de comer roscón de reyes. Como este, este que hemos elaborado aquí, en vuestro canal Kambalache3. Bueno, ¿y con qué nos comemos el roscón? Pues con un chocolatito, así, mira, 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 mira. ¿Queréis saber cómo se elabora un roscón de verdad? Pues aquí en este canal podréis descubrirlo. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, os voy a dejar los enlaces que os llevan al vídeo Donde vais a poder elaborar el roscón de reyes Yo mismo os lo voy a explicar paso a paso, despacito, ¿vale? Ya veréis que merece la pena Os vais a ahorrar mucho dinero y la satisfacción de haber elaborado un riquísimo roscón de reyes Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a la degustación de nuestro roscón de reyes ¿Con qué? Pues con un chocolatito espesito, ¡uy, qué rico! ¿Queréis venir a tomar roscón de reyes a casa de cabal H3? ¿Sí? Pues venir, 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 venir ¡Vamos! Estoy esperando a que termine el tiempo de la elaboración de nuestro roscón de reyes Ya queda menos de un minuto ¡Uy, qué nervios tengo! Ya veréis, ya veréis Ahora, acaba de finalizar el tiempo de cocción de nuestro roscón de reyes Ya lo tenemos listo ¿Listo para qué, mis queridos amigos de cabal H3? Pues para la degustación Mirad, mirad Atención Porque vais a presenciar algo inolvidable Señoras y señores, por favor, redobles de tambor Madre del amor hermoso ¿Qué queréis que os diga, verdad? ¡Uf! ¡Que me abrazo! Espectacular, mis queridos amigos del canal cabal H3 Fijaros, de verdad, que roscón hemos elaborado aquí en vuestro canal cabal H3 Un roscón que ya quisieran los que venden en las pastelerías, de verdad Que os lo digo Riquísimo Aparte está todavía calentito ¡Uy, qué rico! Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo Al final de esta receta El roscón de reyes Y quisiera recordaros Que aquí abajo, en la descripción del vídeo Os dejo el enlace que os lleva Al vídeo donde elaboramos este roscón de reyes, ¿vale? En el vídeo os explicaré Paso a paso Cómo elaborar este roscón de reyes Con todos los ingredientes que lleva Los tiempos de cocción Los tiempos de esperar que la masa madre Haga su efecto En fin Todo detallado Como yo suelo acostumbrarlos a hacer Y también quiero recordaros que Aquí también abajo, en la descripción del vídeo Os dejo un enlace que os lleva a mi blog Que es vuestro blog La cocina tradicional de Kambalache 3 En ella encontraréis la receta De cómo elaborar el roscón ¿De acuerdo? Con fotos, comentarios La receta, en fin Divertidísimo La cocina tradicional de Kambalache 3 ¿De acuerdo? Y bueno, yo os voy a dejar probando este roscón Y para ello lo voy a degustar Con un chocolatito que Me he elaborado calentito y espesito Mirad, mirad Mirad que delicioso Mirad, mirad, mirad Riquísimo Bueno, pues vamos a cortar un poquito A ver si tenemos suerte Y nos sale La sorpresa Bueno, es que la verdad De verdad Es que me estoy quemando los dedos Porque está calentito, calentito De verdad Fijaros, fijaros que Espeonjoso Nos ha quedado Gracias a la levadura de Parnadero Bueno, pues vamos a Probar el roscón Como os digo Con un chocolate espesito Y calentito Bueno Va por todos vosotros Buenísimo Riquísimo Que queréis que os diga En fin Me lo comería todo Pero lo voy a compartir Con toda mi familia Bueno Para terminar este vídeo Recordaros que aquí En la descripción del vídeo Tenéis el enlace que os lleva Al vídeo De la elaboración De este roscón Y también Tenéis otro enlace Que os lleva A mi blog Que es vuestro blog Donde encontraréis La receta Fotos Comentarios La cocina tradicional De Gambarache 3 Y yo me voy a despedir De todos vosotros Diciendo Que nunca creáis Que os he olvidado No, 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 no Tan solo estoy pensando Como sorprenderos Gracias amigos Besos Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!